San Lorenzo el paque el bambino festeje y para este grito, esta emoción en el nuevo gasómetro San Lorenzo 1, a los 3 el Pampa News 0 Nasta ESO óptima fase 2, máxima potencia en equilibrio con la naturaleza Un centro bárbaro de Paulo Silas que se viene abriendo Todo el mundo se fue con Rugger y con Arevalo Anticipo ofensivo de Biagio, cabezazo al primer palo Gol de San Lorenzo, a cuánto, a los 3 minutos de comenzado el segundo San Lorenzo, de Paulo, de Silas San Lorenzo puntero, te abrazo así San Lorenzo 2, News 0 Consolidado, en futuro, en primer lugar Y como para que no disfrute la gente, como para que no griten Pacet había salvado a San Lorenzo de lo que era el empate de Neul La contra, y justo en los pies de Silas Y lo de este hombre que sabe todo Lo miró al arquero, lo dejó en el camino, aseguró el remate Y la locura en el rojo Flores, la locura para los hinchas de San Lorenzo Que ahora ven asegurado el resultado y ven la punta Monserrat se toma la cabeza, se quiere morir, le duele muchísimo Es en el tobillo izquierdo, va a entrar Graña, sí, pero por Monserrat Ya ingresó Graña con el 13, se retiró el 8 Lesionado de su tobillo izquierdo el Diablo Monserrat Gol de San Lorenzo, el Pampa a los 41 San Lorenzo liquida todo Y la gente tiene ganas de saltar desde las tribunas Para abrazarse con el Pampa Viaggio 41, San Lorenzo 3 Neuls, 0 Y se lo merecía el Pampa Se lo merecía porque lo buscó, lo buscó tanto Ya había conseguido uno Arbarelo aquí haciendo lo que mejor sabe Desbordando, sin egoísmo Lo vio entrar al Pampa y se la dio Y el Pampa definió de derecha Con los ojos bien abiertos Poniéndola por abajo Lejos del arquero Cejas Esta es la diferencia que hubo Entre San Lorenzo y Neubels San Lorenzo que sueña con el campeonato Y Neubels que sufre Porque su futuro está cada vez más oscuro Hace circular la pelota San Lorenzo Olé, olé, circule, olé, olé Grita el bambino Veira Y los jugadores le hacen caso Neto con Ribadero Arévalo 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 ¡Ve Juj-Juj-Juj! Juj-Juj-Juj!